... Soy un abogado de los 14 publicidades de Chacao que desde el 8 de agosto de este año, hace más de 4 meses, tienen boleta de escarcelación y el director de Elsevín se ha negado a darle la libertad. Pero ese no es un hecho grave, porque a un militar no se le puede pedir que entienda de derecho. Lo grave es, y aquí acuso ante los medios de comunicación social, por la comisión de delito en grado de omisión a la Fiscal General de la República, al defensor del pueblo, porque tienen conocimiento de estas violaciones desde hace 4 meses y nada han hecho. Son reos por omisión del delito de tortura, abuso de autoridad y privación ilegítima de libertad. Pero quienes pueden ponerle coto a esta situación son el defensor del pueblo y la Fiscal General, que si le tienen miedo al general director de Elsevín, deben renunciar. Los jueces a quienes se les ha planteado un aviascorpus y no han querido decidir, son responsables también por omisión. Son reos de delitos internacionales que se persiguen por ser violatorios de derechos humanos a nivel internacional. El día 20 de junio, el 21 de junio se pusieron a derecho se pusieron a derecho los policías y el día 8 de agosto se dictó el acto conclusivo, se pidió su libertad y se ordenó la boleta de descarcelación. Y en el Sevín dijeron en dos oportunidades que nunca iban a recibir esas boletas de descarcelación. Y esto es el conocimiento público, es un hecho público, notorio y comunicacional, que estas denuncias se han hecho durante todos estos meses se han hecho, no nos hemos quedado de brazos cruzados y bueno, no les importa en absoluto lo que está sucediendo. Y por eso es que está sucediendo lo que está pasando ahora, desaparecidos, muertos, porque reina la impunidad.